John Reno John Reno Ya Marciano Julio, pégate el sordo Vamos a ver ¿Estás medio fuerte? ¿Estás medio fuerte ya? No, no, hombre Ni tanto ¡Chis culiao! ¿Viste, hermano? ¡Uh! 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 ¡No, hombre, nada, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada! ¡Ah, no le pégate el sordo, por favor! Claro Si la primera... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bueno? ¿Estás bueno?